Tengo un sueño Tengo una ilusión, aquí en mi corazón De tenerte aquí muy cerca y de mostrarte mi amor Yo no sé qué me pasó, mi corazón se enamoró De esa mirada tan linda que mi Dios te regaló Porque te quiero, te lo quiero demostrar Quiero que seas mi novia si tú quieres aceptar Y échale sentimiento a la cero musical Cuando te miré, tu boca se sonrió Sentí una cosa tan linda que no había sentido yo Mi corazón palpitó cuando tus ojos miró Que parecían dos estrellas que alumbraban mi amor Amor, concédeme esto por favor Demostrándole al mundo que no es solo una ilusión Gracias por ver el video